Amor Pobre Amor Pobre Amor Pobre Amor Pobre Pues no olvides que no hay nada con que pueda perdonar aquella tu traición Es mejor que tu me olvides y que trates ser feliz con otro amor ¿Para qué te fuiste? ¿Para qué mentiste? Ahora tu me pides un poco de amor Si yo a ti te amaba y tu me engañabas, ahora yo me alejo, ya no hay amor Amor Pobre Amor Pobre Amor Pobre Amor Pobre